En la sesión 151 del Consejo Consultivo Ciudadano, el presidente municipal de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez, les expuso a representantes de la ciudad del impuesto al alumbrado público que se pretende cobrar a partir del 2022. Y aprovechó para mandarle un mensaje a Felipe Granda, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, quien es la instancia que debe aprobarlo. Está en manos del Congreso del Estado ahora el presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Granda, espero que actúen con responsabilidad, ¿no? Porque a veces por querer quedar bien nada más por simpatías, ya la primera vez nos echaron abajo en la propuesta, y la verdad es que por eso manejamos con transparencia los recursos públicos nosotros, decirle a los diputados, bueno, al presidente de la Comisión, que es grande, que no vayan a salir con que no se pudo, porque para empezar ni conocen muy bien la administración del municipio para que diputados que son de otros municipios opinen sobre las circunstancias y condiciones de Tuxtla Gutiérrez. Pero finalmente son facultades que tiene, y esperamos tener el respaldo del Consejo para que no vayan a salir con que se equivocaron. En la sesión a la que asistieron 30 consejeros, entre empresarios y representantes ciudadanos, el tesorero Carlos Agustín Gorrocino Hernández explicó de qué se trata este nuevo impuesto. Ya se encendió el alumbrado, ahora en el tiempo hay que mantenerlo, y para mantenerlo se requieren recursos para que sea sostenible en el tiempo. También recordar, estas luminarias que se instalaron tienen una vida útil. En 10 años, si no se le da mantenimiento correcto al alumbrado, se va a volver a pagar. Y en 10 años el municipio no va a tener dinero por la siguiente razón. El municipio va a enfrentar una situación de presión de liquidez por el crecimiento de los gastos por salarios. Me reservo el derecho de precisar cuánto va a ser, porque todavía no termina el año para actualizar el dato. Este, solamente se va a aplicar por un valor del 15% en su caso de ser probado, en el ejercicio 2022. O sea, 444 pesos divididos por el 15% nos da 66 pesos anuales. Y 66 pesos anuales dividido entre 12 meses nos da 5.5 pesos. Los integrantes del Consejo Consultivo le dieron el sí al impuesto. Incluso el presidente de este órgano planteó enviarle una carta a Felipe Granda para exigir su aprobación. Aprovechando lo que nos dice Mario, yo quisiera poner como punto de acuerdo el que este Consejo Consultivo envíe un oficio directamente a Felipe Granda, y obviamente con copia a todo el Congreso, sobre la solicitud de que se autorice esta ponencia que está haciendo el municipio. También hablaron empresarios que expresaron su postura. Totalmente de acuerdo con ese derecho que tiene que pagar, y lo hacen en otros estados de la República. Siempre hay que ver el sistema como está a nivel nacional. Nada más una pequeña observación, si en tal caso es relevante. 2020 normalmente se toma como año atípico, y a veces no es conveniente ese año para tomarlo como referente. Y bueno, en relación al comentario que hacía el presidente en cuanto a que el diputado Felipe Granda, él conoce este Consejo Consultivo, y cómo nosotros, y aquí la pregunta es cómo, con el presidente Arturo López, tener una plática así cerca con Felipe, oye Felipe, se trata de la ciudad, no defender una idea. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El presidente del Partido del Comité 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 Gracias por ver el video.